Lectura espiritual para el miércoles de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario del sermón de San Agustín Obispo sobre los pastores. Ya hemos explicado lo que significa beber la leche. Veamos ahora lo que quiere decir cubrirse con la lana. Y son precisamente estas dos cosas las que desean del pueblo aquellos que se apacientan a sí mismos y no a las ovejas. Buscan el dinero con que remediar sus necesidades y la aureola del honor con que cubrirse de alabanzas. En efecto, por medio de la imagen del vestido queda bien significado el honor, pues el vestido sirve para cubrir la desnudez. ¿Quiénes son en realidad los que os presiden, sino hombres semejantes a vosotros? Si, pues, piensas un poco en lo que son de sí mismos los pastores, verás que son simplemente hombres. Si, pues, les das un honor superior al que corresponde a un hombre, es como si cubriera su desnudez. Ved, sino, como Pablo considera el honor que recibió del pueblo santo de Dios, como si fuera un vestido de esta índole, cuando dice, Me recibisteis como a un enviado de Dios, porque puedo aseguraros que, de haberos sido posible, los ojos mismos os habríais arrancado para dármelos. Pero, a pesar de ser tan grande el honor que de ellos había recibido, ¿Acaso, para que no menguara este honor, o disminuyeran sus alabanzas, dejó de reprenderlos cuando se apartaron del buen camino? Si hubiera obrado de esta forma, también hubiera sido de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos, no a las ovejas. En este caso, si hubiera dicho a sí mismo, ¿Qué me importa a mí esto? Que cada cual obre según le plazca. Mi vida y mi sustento están a salvo, mi honor no peligra, Tengo leche y tengo lana. Esto me es suficiente. Que cada cual se arregle como pueda. ¿Puedes decir que lo tienes ya todo, si cada cual debe arreglarse como pueda? En este caso no puedo yo hacerte obispo, y te admitiré solamente como uno del pueblo. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Por tanto, el apóstol, después de haber recordado cómo se comportaron con él, para que no pareciera que ya se había olvidado del honor que recibió, da testimonio de que lo habían recibido como un enviado de Dios, y que de haberle sido posible, se hubieran arrancado los mismos ojos para dárselos. Pero a pesar de ello, no deja de acercarse a la oveja enferma y corrompida, no deja de limpiar sus heridas, no rehúsa curar su podredumbre. Así que, dice, me he convertido en enemigo vuestro por deciros la verdad. He aquí, pues, que bebió de la leche de las ovejas, como hemos recordado más arriba, y se vistió con su lana, pero ello sin descuidar el bien de las ovejas. No buscaba en efecto sus intereses personales, sino los de Cristo Jesús.